Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Qué dulce! ¡Amo las paletas! ¡Las compartiré con Timmy! ¡Oh no! ¡Mis paletas! ¡Oh no! ¡Alguien robó mis paletas! ¡Oye ladrón! ¡Detente! Viene la patrulla, persigue al ladrón Tengo la rueda pinchada, ¿qué debo hacer? Viene el autobús versátil con muchas herramientas ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Arregla mi patrulla! ¡No hay problema! Veo la rueda pinchada, uso la llave inglesa Y cambio la rueda por una rueda nueva ¡Ya está! El ladrón malo robó las paletas No puedo encontrar lo que debo hacer Viene el helibús volando por el cielo ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Encuentra al ladrón! ¡No hay problema! Miro a la izquierda, miro a la derecha, miro arriba y abajo a todos lados ¡Ajá! ¡Le encontré! El ladrón malo robó las paletas No puedo atrapar lo que debo hacer Elibus y autobús versátil Ayúdenme, ayúdenme, atrapen al ladrón ¡No hay problema! Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno adelante y uno atrás ¡Ja, ja! ¡Te tengo ladrón! ¡Mmm! ¡Estas son mis paletas! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Salgan de mi camino! ¡Oye! ¿No sabes que es peligroso? ¡Ja, ja, ja! ¡Somos los más rápidos en la calle! ¡Ja, ja! ¡Sal de mi camino! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está esta señal aquí? ¡Tengo una buena idea! ¡Oye, sígueme! ¡Vamos a desordenar! ¡Cambia la señal de tráfico! ¡Hazlo en secreto! ¡Escondámonos y esperemos! ¡Es muy divertido! ¡Je, je, je! ¡Es muy gracioso! ¡Oye, sígueme! ¡Vamos a desordenar! ¡Esconde la señal de tráfico! ¡Hazlo en secreto! ¡Escondámonos y esperemos! ¡¿Quién será el pobre?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Quién hizo eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Je, je, 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 je! ¡Sí! ¡Es muy gracioso! ¡Somos problemáticos! ¡Nos gusta desordenar! ¡Viene la patrulla! ¡Qué hacemos! ¡Muéstrale lo que podemos hacer! ¡No puede esperar para verlo en problemas! ¡Ja, ja, ja! Nunca podrás alcanzarnos Na 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 bum bum ¿Qué está pasando? No, 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 no Ahora los detengo Otra señal de cuidado Movieron la señal de cuidado y metieron a todos en problemas Están detenidos Lo siento, no lo haremos otra vez Por allí llegaremos pronto después de cruzar esta montaña ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Por poco! ¡El paquete! ¡Uno de los paquetes se cayó en el mar! ¿Qué podremos hacer? ¡Kiki! ¡Miu Miu! ¿Qué les pasa? ¡Oh! ¡A un doce monstruo! ¡Un paquete se cayó en el mar! ¡No se preocupen! ¡Les ayudaremos a buscar el paquete! ¡Wow! ¿Qué es esto? Creo que encontré un tesoro. Míranos pirata tiburón, somos autos de monstruos. Míranos pirata tiburón, devuélvenoslo. ¡No! Detente pirata tiburón, no huyas nadando. ¡No! Voy a abrir esto. ¡Oh! ¡Oh no! Soy la grúa de monstruos, no me mires con desprecio. ¡Paren, autos de monstruos, soy el pirata tiburón! ¡Oh! ¡Paren, autos de monstruos, el tesoro es mío! ¡No! ¡Paren, autos de monstruos, devuélvánmelo! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tengo mi tesoro de vuelta! Míranos pirata tiburón, somos autos de monstruos. ¡Oh! Míranos pirata tiburón, devuélvenoslo. ¡No! ¡Detente pirata tiburón, no huyas nadando! ¡No! ¡Ah! ¡En esto habrá muchos tesoros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el paquete que hemos perdido! ¡Correcto! ¡Oh! ¡Yay! La carrera de autos de monstruo. Mañana, trofeo de dulces. Ganaré la carrera mañana. ¡Shh! ¡Seré el ganador! Soy el problemático genial. El trofeo de campeón será mío. ¡Hurrá! ¡Hurrá! No intenten pasarme. Miren qué rápido soy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ahoy, hoy, hoy, hoy! Problemático genial. ¡Ayoy, hoy, hoy, hoy! ¡Vámonos, hurrá! ¡Ahoy, hoy, hoy, hoy! Problemático genial. ¡Ayoy, hoy, hoy, hoy! ¡Vámonos, hurrá! Soy el problemático genial. ¡Ja, ja, ja, ja! El trofeo de campeón será mío. ¡Hurrá! ¡Hurrá! No intenten pasarme. ¡Miren qué rápido soy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ahoy, hoy, 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 hoy! ¡Problemático genial! ¡Ayoy, hoy, 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 hoy! ¡Vámonos, hurrá! ¡Ahoy, hoy, hoy, hoy! ¡Problemático genial! ¡Ayoy, hoy, hoy, hoy! ¡Vámonos, hurrá! Soy el problemático genial. ¡Ja, ja, ja, ja! El trofeo de campeón será mío. ¡Hurrá! ¡Hurrá! No intenten pasarme. ¡Miren qué rápido soy! ¡Jú, jú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, mío, 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 mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Hu-hú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Problemático! ¡Devuélveme los juguetes! ¡Otra vez tú, problemático! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguete, juguete! ¡Juguete! ¡Juguete, juguete! ¡Juguete, juguete! ¡No! ¡Ja, ja, 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 Problemático genial. Parabrisas. Suish, suish, suish. Problemático genial. Gira y gira. Choco. No, no llores. Oh, no. No, no llores. No, no. No, no llores. No, 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 no. No. Oh, no. ¿Por qué sigue llorando? Bip, 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 bip. Mira ahí. Bip, 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 bip. Mira aquí. Bip, 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 bip. Magia. Problemático genial. Auto. Bru, bru. Problemático genial. Dino. Problemático genial. Paleta rica, rica. Problemático genial. No, no llores. Oh, no. No, no llores. No, no. No, no llores. No, 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 no. No, 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 no. Por fin. Inpertinente patrullan. Ya se va. Problemático genial. Hagamos problemas. Problemático genial. Mi paleta y mi juguete. Son míos. Ven conmigo, ven conmigo. Problemático, travieso. Te tengo. Kiki, ¿qué piensas? ¿Cuál de estos dinosaurios es el más fuerte? Definitivamente es T-Rex. Nadie puede vencerlo. ¿T-Rex? ¿Es más fuerte que nosotros? Por supuesto. Es tan fuerte y tiene los dientes muy afilados. ¿Fuerte? Soy muy fuerte. ¿Lo vieron? Somos muy fuertes. No, no. ¡Ay! 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 Los autos de monstruo, con ruedas grandes. Caímos aquí, en el mundo de los dinosaurios. El es T-Rex. Con un volante y tres cuernos. El es T-Rex. Es T-Rex. Los autos de monstruo, con ruedas grandes. Caímos aquí, en el mundo de los dinosaurios. Un enorme cuerpo y un cuello largo. El es T-Rex. Es Brachiosaurio. Los autos de monstruo, con ruedas grandes. Caímos aquí, en el mundo de los dinosaurios. Tiene una boca grande y dientes afilados. ¿El es T-Rex? ¡T-Rex! Los autos de monstruo, con ruedas grandes. Caímos aquí, en el mundo de los dinosaurios. Tiene una boca grande y los dientes afilados. ¡El es T-Rex! ¡T-Rex! Los autos de monstruo, con ruedas grandes. Caímos aquí, en el mundo de los dinosaurios. Somos increíbles autos de monstruo. Somos increíbles autos de monstruo. ¡Oh, yeah! Autos de monstruo. ¡Yeah! ¡No! ¡Lo asustaron! Ustedes son más fuertes que T-Rex. ¡Por supuesto! T-Rex. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Mi pierna! ¡Me duele mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera! ¡Llamaré a la ambulancia! ¡Ambulancia de monstruo! ¡Alguien está herido! No te preocupes, te llevaré al hospital ¡Guau! ¡La ambulancia va muy rápido! ¡Es genial! ¿Qué te pasa? Estoy herido, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos? Estoy herido, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos? ¡Oh, tengo una buena idea! Por favor, llamen a la ambulancia ¡Por favor! Llamen a la ambulancia de monstruo para mí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ambulancia de monstruo! ¡Alguien está herido! Entendido, allá voy ¡Ui! 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 ¡Wi, awkwardly! ¡Soy ambulancia de monstruo! Mira mis ruedas grandes que giran, giran, giran ¡Corro, corro, corro! ¡Rápido voy, voy, voy! Llámame cuando alguien esté herido ¡Te llevaré al hospital ahora! ¡Ja, ja, te engañé! ¡Lobo, no es gracioso! ¡Ja, ja! Me duele, ¿qué debo hacer? Me duele, ¿qué debo hacer? Tengo una buena idea, por favor llame a la ambulancia Llame a la ambulancia de monstruo para mí Ambulancia de monstruo, Lobo está enfermo otra vez No me engañará de nuevo ¡Eso duele mucho! ¡De verdad! ¡Está enfermo de verdad! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Soy ambulancia de monstruo Mira mis ruedas grandes que giran, giran, giran Corro, 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 rápido voy, voy, voy Llámame cuando alguien esté Herido Te llevaré al hospital ahora ¡Por favor, ayúdame! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Oh, lo siento! ¡No los engañaré nunca más! Recuerden chicos, llamen a la ambulancia cuando tengan una emergencia de verdad ¡Papá, mira! ¡Es una mariposa hermosa! ¡Oh! ¡No te vayas tan lejos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oye, mariposa! ¡No te alejes de mí! ¡Mimi! ¡Mimi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Mimi! 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 ¡Agárrate de esto! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Camión de bomberos monstruos! ¡Ayúdanos! ¡Mimi! ¡Ayúdanos! Voy, 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 Ninor, Ninor, voy Soy el camión de bomberos monstruo No tengas miedo, estoy en camino ¡Ninor, Ninor, te salvaré! ¡Mimi! ¡Ayúdame! Soy el camión de bomberos monstruo No tengas miedo, te salvaré Lanzando la escalera No tengas miedo, te salvaré Ninor, Ninor, te salvaré Ninor, Ninor, voy, 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 voy ¡Tengo mucho miedo! ¡Ajá! Voy, 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 voy Ninor, Ninor, voy Soy el camión de bomberos monstruo No tengas miedo, agárrate bien No tengas miedo, agárrate bien ¡Mimi! ¡Eres una valiente! ¡Oh no! ¡Mi mochila! No te preocupes, yo me encargo Bye, 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 Ninor, Ninor, voy Soy el camión de bomberos monstruo Bye, 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 Ninor, Ninor, voy Es mi deber Proteger a todos Gracias, camión de bomberos monstruo De nada Es mi deber proteger a todos No hay nada que no pueda hacer Porque soy un valiente monstruo patrulla ¡Ja, ja! ¡Vamos a patrullar! Monstruo patrulla, monstruo patrulla, soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiu, 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 aquí hay un atasco, wiu, 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 voy a manejar. No hay nada que no pueda hacer, soy un valiente monstruo patrulla. Monstruo patrulla, monstruo patrulla, soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiu, 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 hay un auto averiado, wiu, 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 llamo por ayuda. No hay nada que no pueda hacer, soy un valiente monstruo patrulla. Monstruo patrulla, monstruo patrulla, soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiu, 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 hay un ladrón malo. No, son mis paletas. Lo voy a atrapar. Sigo corriendo sin parar a detenerlo. Sigo corriendo sin parar muy rápido. Sigo corriendo sin parar a detenerlo. Sigo corriendo sin parar muy rápido. Ya te detengo. No hay nada que no pueda hacer, soy un valiente monstruo patrulla. Miu, miu, aquí están tus paletas. Me devolviste mis paletas. Gracias monstruo patrulla. De nada, es mi trabajo. Hola, soy el super camión de bomberos. Y soy muy bueno apagando incendios. Ya, 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 ja, 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 ja. Wiu, 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 soy el camión de bomberos. Soy el camión de bomberos Soy el super camión de bomberos Soy muy grande y valiente Veo humo por allá ¡Oh! ¡Sí! ¡Es fuego! Rápido, rápido estoy en camino Rápido, rápido yo me encargo Rápido, rápido uso mi manguera ¡Oh! ¡Mi comida! Yo apago el fuego ¡Oye amigo! ¡Oye! ¡Así vamos a hacer una barbacoa! ¡Oh! Pensé que era un incendio Soy el super camión de bomberos Soy muy grande y valiente Veo humo por allá ¡Oh! ¡Sí! ¡Es fuego! Rápido, rápido estoy en camino Rápido, rápido yo me encargo Rápido, rápido uso mi manguera ¡Mi fogata! Yo apago el fuego ¡Oye! ¿Por qué apagaste nuestra fogata? ¿Qué? Lo siento mucho, yo solo quería... Nadie me necesita Soy el super camión de bomberos Yo apago los incendios Lo siento mucho, amiguitos Ya no me necesitan ¡Fuego! ¡Es un incendio! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde es el incendio? ¡Oh! ¡Es por allá! Rápido, rápido estoy en camino Rápido, rápido yo me encargo Rápido, rápido uso mi manguera ¡Genial! Yo apago el incendio ¡Ya estamos a salvo! ¡Oh! 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 Hola, soy Kiki Y hoy soy un mago ¡Mira! Estas son mis herramientas mágicas Un mago puede cambiar Un camión de bomberos Camión rojo de bomberos Ponte enormes ruedas Cambia ya, cambia ya A un auto de monstruo Un mago puede cambiar Un camión muy grande Camión azul muy grande Ponte enormes ruedas Cambia ya, cambia ya A un auto de monstruo Un mago puede cambiar Una ambulancia blanca Ambulancia blanca Ponte enormes ruedas Cambia ya, cambia ya A un auto de monstruo Un mago puede cambiar Un mago puede cambiar Un taxi amarillo Taxi amarillo Ponte enormes ruedas Cambia ya, cambia ya A un auto de monstruo ¡Oh! Un mago puede cambiar Un carro pequeño Pequeño carro verde Ponte enormes ruedas Cambia ya, cambia ya A un auto de monstruo Vengan todos, vengan ya Hagamos una carrera Enormes ruedas Enormes ruedas Giren rápido, giren Corran todos, corran ¿Quién será el ganador? ¡Oh! ¡Sí! 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 El carro verde ganó el primer premio La ambulancia ganó el segundo Y el camión de bomberos ganó el tercero ¡Felicitaciones carro verde! ¡Eres el ganador! ¡Sí! 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 Brum, 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 brum Cinco pequeños autos Brum, 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 brum Hacen una carrera Brum, 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 brum ¡Preparados, listos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya! Cinco pequeños autos Hacen una carrera Un pequeño auto Se lastimó El mecánico llama a la grúa Y la grúa dice ¡Wow! Más carrera para el pequeño auto ¡Cuatro pequeños autos! ¡Cuatro pequeños autos! Hacen una carrera Un pequeño auto Se lastimó El mecánico llama a la grúa Y la grúa dice ¡No! Más carrera para el pequeño auto ¡Tres pequeños autos! Tres pequeños autos Hacen una carrera Un pequeño auto Se lastimó El mecánico llama a la grúa Y la grúa dice ¡No! Más carrera para el pequeño auto ¡Dos pequeños autos! Dos pequeños autos Hacen una carrera Un pequeño auto Se lastimó ¡Oh! El mecánico llama a la grúa Y la grúa dice ¡No! Más carrera para el pequeño auto ¡Un pequeño auto! Hacen una carrera Un pequeño auto Hacen una carrera Un pequeño auto Pasa a la meta El mecánico llama a la grúa Y la grúa dice ¿Dónde está? Por acá Por acá Por acá Ta-da Wow 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 Hey ¡Ya! ¿Qué está pasando? ¡Papi, papi! ¡Te hizo mucho miedo! ¡Mimi, no te preocupes! ¡Alguien, ayúdanos! ¡Alguien necesita mi ayuda! ¡Vámonos! ¡La grúa, la grúa! ¡Tengo! ¡Prisa! Llámame cuando estés en peligro No estés nervioso, cálmate Te echaré una mano ¡Aquí, aquí! ¡Estamos por aquí! La grúa, la grúa, tengo prisa. No tengas miedo, te ayudaré. Gracias, gracias, grúa. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! La grúa, la grúa, tengo prisa. Llámame cuando estés en peligro. No estés nervioso, cálmate. Te echaré una mano. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy por aquí! La grúa, la grúa, tengo prisa. No tengas miedo, te ayudaré. Gracias, gracias, grúa. ¡No puedo arrancar mi auto! No te preocupes, llamaré al camión de remolque. El camión de remolque, tengo prisa. Llámame cuando estés en peligro. No estés nervioso, cálmate. Te echaré una mano. ¡Guau! ¡Estamos inclinados! La, 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 es muy divertido. El taller está por allí. Gracias, camión de remolque. ¡Bienvenidos a mi taller! ¡Hola! Soy Zack, el mecánico. Adivinen qué voy a hacer hoy. Vengan a descubrir. Haré una motocicleta. ¡Yo mojé! ¡Yo mojé! Haré una motocicleta. ¡Yo mojé! ¡Yo mojé! Necesito ruedas redondas. ¡Ruedas! ¿Cuántas ruedas necesito? ¡Dos! Necesito asientos rectangulares. ¡Asientos! ¿Cuántos asientos necesito? ¡Uno! Unas, unas, motocicleta. Unas, unas, motocicleta. Unas, unas, motocicleta. ¿Y qué más necesito? Haré una motocicleta. ¡Yo mojé! ¡Yo mojé! Haré una motocicleta. ¡Yo mojé! ¡Yo mojé! Necesito espejos brillantes. ¡Espejos! ¿Cuántos espejos necesito? ¡Dos! Necesito luces claras. ¡Luces! Luces necesito. ¡Uno! Unas, unas, motocicleta. 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 ¡Está lista mi motocicleta! ¡Scoopy, scopy, scopy, scopy! ¡Scoopy, scopy, scopy, scopy! ¡Oye, Zack! ¡Juguemos afuera! ¡Ok! ¡Demos un paseo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Ambulancia! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una nueva misión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ambulancias! ¡Vámonos! ¡Me lastimé! ¡Ambulancia! ¡Por favor! ¡Oh! 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 ¡Ven a ayudarme! ¡Necesitas mi ayuda! ¡La ambulancia está aquí! ¡Oye! 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 ¡Te ayudaré! ¡Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-W Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Me lastimé, ambulancia, por favor Oh, 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 ven a ayudarme Necesitas mi ayuda, la ambulancia está aquí Oye, 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 te ayudaré Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Yeah Wow, estamos bien ahora Gracias a la ambulancia Sí Wow, mira, ahí está Hola, ambulancia Empecemos a trabajar Soy un barrendero de calle siempre Trabajo mucho, amo mucho las calles limpias Amo, amo las calles limpias ¿Oh? ¿Qué es eso? Sucia, sucia, no, no, no La calle, sucia, no, 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 no Grande escoba, barre, barre, yeah Una calle limpia y buena Tora, tus chantas están sucia Oh, lo siento Soy un barrendero de calle siempre Trabajo mucho, amo mucho las calles limpias Amo, amo las calles limpias Oh, ¿qué es eso? Hojas, hojas, no, no, no La calle, sucia, no, 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 no Grande escoba, barre, barre, yeah Una calle limpia y buena Oh Big Mac, su puerta trasera sigue abierta Oh, lo siento Soy un barrendero de calle siempre Trabajo mucho, amo mucho las calles limpias Amo, amo las calles limpias Oh, no ¿Qué es eso? Cáscaras de bananas, no, no, no La calle, sucia, no, 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 no Grande escoba, barre, barre, yeah Una calle limpia y buena Oye, lobo, no tires basura Lobo Eso duele No tiraré basuras de nuevo Hola La llamada de emergencia no es para divertirse La casa de Kiki está en llamas, ven a ayudarlo Entendido, me voy ahora mismo Soy el camión de bomberos valiente Allá va el camión de bomberos Todos se dan el paso Allá va el camión de bomberos Todos se dan el paso Gracias Ayuda, ayuda, por acá Ven y ayúdame Ayuda, ayuda, por acá Ven y ayúdame Aquí viene el camión de bomberos No tengas miedo Subo la escalera ¡Wow! ¡Gracias! ¡Tengan cuidado! Ayuda, ayuda, hay fuego Ven y ayúdame Ayuda, ayuda, hay fuego Ven y ayúdame Aquí viene el camión de bomberos No tengas miedo Hecho agua con la manguera Se apagó el fuego ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Allá voy! Soy el camión de bomberos valientes ¡Ja, ja, 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 ja! Escalera, manguera ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! Subo la escalera No tengas miedo Hecho agua con la manguera Se apagó el fuego ¡Gracias, camión de bomberos! ¡De nada! ¡Eres mi héroe, camión de bomberos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Me pregunto qué tipo de auto hay dentro Vamos a abrirlo ¡Ok! Un huevo colorido ¿Qué hay dentro? Vamos a abrirlo ¿Están listos? ¡Hola! Soy Kiki Soy Miu Miu Hola chicos, amigos, ¿saben quién es? ¡Vamos a conocerla! ¡Ajá! ¡Soy Patrulla! Tengo grandes luces brillantes y una sirena muy fuerte Uso mis luces y enciendo mi sirena para darle una advertencia a los chicos malos Y pedir a los otros en la calle que se muevan a un lado ¡Patrulla! ¡Tienes una sirena y luces tan geniales! Pero los uso solo para mi trabajo ¿Puedes hablar no de lo que haces? ¡Soy la patrulla! Patrullo por la calle y atrapo a los malos para mantener a todos a salvo Cuando estés en problemas o en peligro, no olvides llamar al 911 ¡Es hora de volver al trabajo! ¡Adiós, Kiki Miu Miu! ¡Adiós, Patrulla! No hay nada que no pueda hacer Porque soy una patrulla valiente ¡Vamos a ir a patrullar! Soy una patrulla, una patrulla valiente Solo llámame si necesitas mi ayuda ¡Wiu, wiu, 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 hay un atasco aquí! ¡Wiu, wiu, 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 déjame manejarlo! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy una patrulla valiente! Soy una patrulla, una patrulla valiente Solo llámame si necesitas mi ayuda ¡Wiu, wiu, 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 hay un auto averiado! ¡Wiu, wiu, 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 déjame manejarlo! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy una patrulla valiente! Soy una patrulla, una patrulla valiente Solo llámame si necesitas mi ayuda ¡Wiu, wiu, 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 encontré a un ladrón! ¡No, mis dulces! Déjame atraparlo Corro y corro, corro y corro, persigo al ladrón Corro y corro, corro y corro, corro más rápido Corro y corro, corro y corro, persigo al ladrón Corro y corro, corro y corro, corro más rápido Corro y corro, corro y corro, persigo al ladrón Corro y corro, corro y corro, corro más rápido ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy una patrulla valiente! Miu Miu, aquí tienes tus dulces ¡Trajiste mis dulces! Gracias por tu ayuda, patrulla De nada, es mi trabajo ¡Felicidades! ¡Tienen una patrulla! ¡Esta es una patrulla! Ahora ya saben lo que es, ¿verdad? ¡Wow! ¡Yay! ¡Soy camión de remolque! ¡Soy muy fuerte! ¡Soy crúa! ¡Soy más fuerte que tú! ¡No, no eres! ¡Soy más fuerte! ¡Soy más fuerte! ¡Soy más fuerte! ¡No se peleen, amigos! ¡Mejor hagamos una competencia! ¡Vamos! ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¡Vamos a ver y cuando! ¡Vaya! ¡Vancemos ahora! ¡Camión de remolque! ¡Camión de remolque! ¡Grua! ¡Grua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Camión de remolque! ¡Camión de remolque es más fuerte! ¡Brum! 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 ¡Camión de remolque es más fuerte! ¡Hagamos otra cosa! ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vacancemos ahora! ¡Camión de remolque! ¡Camión de remolque! ¡Grua! ¡Grua! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Grua es más fuerte! ¡Brum! 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 ¡Crua es más fuerte! ¡Brum! 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 ¡Grúa es más fuerte! ¡Alguien necesita su ayuda! Necesito alguien fuerte, necesito alguien fuerte, necesito alguien fuerte, vengan a ayudarme A salvar el auto, camión de remolque, camión de remolque, grúa, grúa, vamos, vamos, vámonos Lo hicimos, salvamos el auto Brum, 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 gracias camión de remolque, brum, 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 gracias, grúa ¡Wow! Aquí hay muchos huevos sorpresas Me pregunto que abren los huevos Cinco huevos sorpresas Bailan y giran juntos El huevo rojo Vamos a abrir Miren que hay en el huevo Cuatro huevos sorpresas Bailan y giran juntos El huevo amarillo Vamos a abrir Pequeñas puertas del coche Tres huevos sorpresas Bailan y giran juntos El huevo azul Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Pequeñas puertas del coche Pequeñas puertas del coche Dos huevos sorpresas Bailan y giran juntos ¡El huevo verde! ¡Vamos a abrir! Pequeñas ruedas del coche ¡Un huevo sorpresa! Baila y gira solo ¡El huevo morado! ¡Vamos a abrir! ¡Hay una pequeña sirena! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es una patrulla! ¡Guau! ¡El globo de aire caliente está listo para volar! ¡Guau! ¡Mira el mundo desde el globo de aire caliente! ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡Pasamos las montañas y los valles profundos! ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡A volar alto! ¡Más alto y alto! ¡Mira qué vista! ¡Qué hermoso! ¡Oh no! ¡Está cayendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira! ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¡Voy! 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 ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¡Voy! 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 ¡No se preocupen! ¡Estoy aquí! ¡Gracias patrulla! ¡Mira! ¡El huevo está atascado! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Camión de bombero! ¡Necesito tu ayuda! ¡Entendido! ¡Camión de bombero! ¡Voy! 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 ¡Camión de bombero! ¡Voy! 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 ¡Estira la escalera para ustedes! ¡Gracias camión de bombero! ¡Están volando! ¡Ah! ¡Me da mucho miedo! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Voy! 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Voy! 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 ¡Ayúdanos de prisa! ¡Gracias helicóptero! ¡Oh! 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 ¡Ya estamos a salvo! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mis bebés! ¡Gracias por salvarnos! ¡No hay problema! Les doy un regalo, chicos ¡Guau! ¡Gracias, abuela! ¡Chicos! ¡Es hora de irnos! ¡Ok! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¿Qué pasa, señora? Se olvidaron de llevar el regalo ¡La ayudaré! ¡Gracias! ¡Polly! ¡La patrulla! ¡Vamos! ¡Jogé! ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, no tengo miedo! ¡Es una oveja blanca! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es una oveja blanca! ¡Espera! ¡Es una oveja blanca! ¡Espera! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Son dos globos amarillos ¡Atrapa! Son dos globos amarillos ¡Atrapa! Son dos globos amarillos ¡Atrape! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¿Dónde está el regalo? ¿Ah? Mira alrededor de ti ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Son tres charcos negros ¡Salta, salta! Son tres charcos negros ¡Salta, salta! Son tres charcos negros ¡Salta, salta! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy! ¡Uy! ¡No puedo encontrarlo! ¡Oh! Quizá olvidamos llevarlo ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Son cuatro pájaros verdes ¡Cuidado! Son cuatro pájaros verdes ¡Cuidado! Son cuatro pájaros verdes ¡Cuidado! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Por fin lo hice! ¡Tomen esto! ¡El regalo de su abuela! ¡El regalo! ¡Gracias, patrulla! ¡De nada! ¡Es lo que hago! ¡Todos están sentados! ¿Y están listos para partir? Las ruedas del autobús Siguen girando Siguen girando Siguen girando Las ruedas del autobús Siguen girando Pero de repente se paran La gente del autobús Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El chofer del autobús Dice Se rompió el autobús Se rompió el autobús La gente del autobús Dice ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El chofer del autobús Dice No se preocupen No se preocupen La gente del autobús Baja uno a uno Uno a uno Uno a uno El chofer del autobús Dice Tengan cuidado Tengan cuidado Por favor El chofer del autobús Dice Gracias Gracias por venir aquí Las ruedas del autobús Pueden girar otra vez Pueden girar otra vez Girar otra vez Girar otra vez Las ruedas del autobús Pueden girar otra vez Por la calle ¡Oh no! Me estoy quedando sin gasolina ¡Ah! ¡Genial! ¡Es una gasolinera! Bienvenido a la gasolinera, soy el gasolinero robot Ven acá patrulla, te ayudaré ¿Quién es el tanque lleno? ¡Gracias! Bienvenido a la gasolinera, soy el gasolinero robot Ven acá grúa, te ayudaré ¡Glub, glub, 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 glu, glub, glu, 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 glu Que me sientan que lleno ¡Me siento genial! Bienvenido a la gasolinera Soy el gasolinero robot Ven acá cañón Te ayudaré Tienes el tanque lleno ¡Me siento fresco! Bienvenido a la gasolinera Soy el gasolinero robot Ven acá pequeño auto ¡Hola! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Dulces! ¡Hola! Limpiamos la calle. La, 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 la. ¡Azul! 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 ¡Todo es azul! ¿Ah? ¿Por qué estoy de color azul? Hola, soy el barrentero de calle. Amo limpiar las calles. Ven conmigo, limpiamos la calle. La, 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 la. ¡Azul! ¡Verde! 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 ¡Todo es verde! ¿Por qué estoy de color verde? Hola, soy el barrentero de calle. Amo limpiar las calles. Ven conmigo, limpiemos la calle. La, 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 la. ¡Ajajajajaja! ¡Amarillo! ¡Ajajajajaja! ¡Amarillo! ¡Ajajajaja! ¡Amarillo! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ohh! ¡Fuiste tú, globo! ¡Eso estuvo muy mal! ¡Lo siento! ¡No lo haré de nuevo!